Windows acaba de ser completamente humillado. Y no fue por Apple. Ni por envidia. Fue por una compañía que nadie tenía en el radar. Nada de campañas millonarias. Nada de promesas vacías. Solo trabajo silencioso, y un golpe directo donde más duele. Sin anuncios. Sin permisos. Sin rodeos. Solo resultados. Lo que lograron está sacudiendo el mundo del gaming. Mientras todos seguían hablando de lo mismo de siempre, ellos estaban construyendo algo que cambia todo. Olvidaron las reglas. Y por eso las reescribieron. Y ahora, ese trabajo silencioso está justo frente a nosotros. Un movimiento que podría cambiar la forma en que jugamos para siempre. ¿De quién estamos hablando? De Valve. La misma compañía detrás de Steam. La tienda de videojuegos más grande del planeta. Antes de llegar a esto, Valve ya lo había intentado. ¿Conociste las STEM Machines? Probablemente no. Eran unas consolas con Linux que buscaban llevar los juegos de PC a la sala. No funcionaron. Pero sirvieron para algo mucho más importante. Sentar las bases para lo que vendría después. Para construir Steam OS. Y aunque muchos no creían que Linux pudiera competir. Valve apostó. Y esta vez, ganó. Ellos crearon Steam OS, un sistema operativo que busca competir directamente con Windows en juegos. Y ahora Valve lanzó Steam OS en un dispositivo que no fabricaron ellos. La Lanodo Legion OS. Una consola portátil que venía con Windows 11, pero que en su nueva edición Black, llega con Steam OS instalado. Y la diferencia se nota de inmediato. Más rendimiento, mejor batería, sistema limpio, sin distracciones. Y lo más importante, tu biblioteca de Steam sigue intacta. Ni un solo juego perdido. Todo funcionando como debe ser. Pero espera, quizá no sepas que es Steam OS ni por qué es tan relevante. La STEM DAC es una consola portátil creada por Valve. Tiene forma de Nintendo Switch, pero en realidad es una PC completa en miniatura. Ejecuta juegos de PC como si fuera una computadora tradicional. Y no solo juegos de Steam, también emuladores, APKs e incluso funciones de escritorio. ¿Lo más impactante? Usa Linux. Steam OS, para ser exactos. Y fue un éxito total. Tanto, que Valve tuvo que abrir más fábricas para cubrir la demanda. ¿Por qué funcionó tan bien? Porque se enfocaron en lo importante, jugar. No en publicidad. No en programas innecesarios. Esa fue la prueba. Y ahora, llegó el momento de compartirlo. Mientras tanto, Windows está lleno de obstáculos, actualizaciones forzadas. Procesos innecesarios. Aplicaciones preinstaladas, anuncios, configuraciones ocultas. Todo eso afecta el rendimiento, la batería y tu experiencia al jugar. Steam OS hace lo contrario. Enciende la consola, abre tu juego y se aparta. Sin antivirus molestos. Sin procesos ocultos que consumen recursos. Sin complicaciones. Imagina no tener que preocuparte por interrupciones, por actualizaciones que arruinan tu partida, o por procesos que ralentizan tu juego justo en el peor momento. Eso es lo que Steam OS te ofrece, libertad real para jugar sin trabas. Y lo mejor, ninguna sorpresa que te saque de la partida. Nada peor que perder por un reinicio inesperado. Y no es solo una opinión. La gente está notando la diferencia. Y no hablamos de computadoras costosas. Hablamos de consolas portátiles que son literalmente PCs en miniatura. Eso hace que la comparación con Windows sea aún más contundente. Date 2D, uno de los analistas más respetados en tecnología, comparó directamente Steam OS y Windows en la misma consola portátil, usando varios juegos populares. Y la diferencia fue clara, títulos como Cyberpunk 2077, Doom Eternal, The Witcher 3 y Yao Devers 2 corren mejor con Steam OS. La experiencia es más fluida, con menos caídas de rendimiento y mejor estabilidad en general. ¿Y la batería? Con Windows, dos horas y media. Con Steam OS, más de siete. Esto ya no es teoría. Es ventaja real. Ventaja que se siente, que se ve y que cambia la experiencia al jugar. Microsoft tiene más de 220 mil empleados. Valve, poco más de 300. Y aún así, una empresa tan pequeña logró superar a Microsoft en la experiencia de juego portátil. Eso no debería ser posible. Pero ocurrió. ¿La clave? Valve no está sola. Steam OS se basa en Arch Linux, un sistema libre y de código abierto. Detrás de Valve hay miles de desarrolladores, colaboradores y comunidades que mejoran el sistema todos los días. Un comentario lo resumió así. Al principio, nadie creía que Linux pudiera competir con las grandes corporaciones. Hoy, el 90% de Internet y el 100% de las supercomputadoras usan Linux. Y lo más irónico, ni siquiera Microsoft usa Windows para sus propios servidores. La mayoría de su infraestructura hoy corre sobre Linux. Si ni ellos confían en su sistema, ¿qué queda para los demás? Valve ya mostró imágenes de Steam OS funcionando en otras consolas portátiles como la ROG AVA. Y no se trata de consolas tradicionales como Play Station. Son computadoras completas, en formato compacto. Corren Windows, tienen escritorio, aplicaciones. Y ahora también pueden correr Steam OS. Valve incluso publicó instaladores oficiales para que otras marcas puedan utilizarlo. ¿Por qué? Porque es software libre. Y lo dicen con orgullo, quieren que esto llegue a todos lados. ¿Y si quiero probarlo hoy? ¿Quieres probar esta experiencia sin comprar una consola nueva? Puedes hacerlo. Existe una versión de Linux creada específicamente para videojuegos. Está optimizada, es fácil de instalar, y en muchas computadoras. Incluso supera a Steam OS. Y lo mejor, puedes instalarla en tu PC o laptop, sin borrar Windows, sin perder archivos, y sin necesidad de ser experto. Literalmente, podrías estar jugando hoy. Lo único que necesitas es tomar la decisión. No busques tutoriales eternos llenos de comandos complicados y errores sin solución. En el próximo video te mostraré cómo instalar esta versión de Linux paso a paso. Visual, claro y directo con clics. Para que lo hagas tú mismo. Así que suscríbete, activa la campanita. Y prepárate. ¿Todo corre perfecto? No todavía. Algunos juegos como Fortnite, Destiny 2 o PUBG no son compatibles por sus sistemas anti-cheat. Pero eso no significa que estés limitado. Hay herramientas que permiten jugar títulos fuera de Steam, incluso algunos de estos juegos. Y si quieres saber cómo, ya hice un video explicándolo. Está en la descripción. Porque sí, también hay opciones. Y si todavía piensas que Steam OS es limitado por ser Linux. Hay un video dando vueltas que dura casi 7 horas. Sí. 7 horas. Es como el Auden Ring de los tutoriales. Maths, escritorios personalizados, lanzadores alternativos, todo. ¿Necesitas hacer eso? No. Para nada. De hecho, ni yo lo vi completo. Es una locura total. Pero si algún día te interesa experimentar, ahí tienes un ejemplo de hasta dónde puedes llegar. Te lo dejo en la descripción. Solo si te animas. Estimo OS no es solo rendimiento. Es libertad. Y eso significa que tú decides. Puedes eliminar lo que no necesitas. Modificar el sistema. Y hacer que tu computadora funcione para ti, no contra ti. Esto no es solo una cuestión de FPS. Es una cuestión de control. Y por primera vez, el control es tuyo. Este es el momento de decidir. De elegir si sigues con lo conocido, pero limitado, o si te animas a dar un salto hacia algo mejor. Porque esto no es solo para expertos o fanáticos de Linux. Es para ti, para todos los que quieren una experiencia real, sin complicaciones, sin engaños. Puedes seguir con Windows. Aceptar sus anuncios, sus reglas, sus límites. O puedes dar el siguiente paso. Instalar un sistema creado para jugar con libertad. Y liberar tu computadora, de verdad. En el próximo video te mostraré cómo hacerlo. No querrás perdértelo. Suscríbete, activa la campanita. Y comparte este video con alguien que necesita liberarse. Y ahora te pregunto, ¿qué te gustaría que Valve añadiera a SteamOS antes de lanzarlo para todos? Deja tu comentario abajo. Leo muchos de ellos y los valoro mucho. Y el mejor, aparecerá en el próximo video. Soy Linux para Noobs. Y esto, recién comienza.